Vémonos en Facebook. Y aquí estamos en código. Santiago Kobalov. Con nosotros, gracias por estar. Gracias, eh. Gracias, gracias. Vamos a ver un poquito algunas escenas del desalojo del piquete en la 9 de julio del otro día, Adire, a ver. Bueno, esto fue. Después actuó la policía de la ciudad. Ahí está, ahí se ven algunas de las imágenes. Las más arquetípicas de ese día. La policía actuando como actuó la policía. No son señorita de liceo. No, perdón. Dicho esto, en ningún lado del mundo cuando la policía actúa te pide permiso. Bien. Bueno, y esta es la escena que un poco impregnó. Después del cierre lista, la otra escena de la semana es esta, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, eran sectores ultra kirchneristas. Estábamos conversando con los delegados de ellos en el ministerio, dijo la ministra Stanley hoy. No se sabía bien qué querían. Mientras tanto, afuera, finalmente la policía se decidió a actuar después de mucho tiempo de no hacerla. El escenario es, hay un gobierno represor, hay un sector apaleado sin razón, esa es una manera de verlo. Hay un gobierno que aplica la ley y un sector que busca vulnerarla, es otra manera de verlo. Y en el medio, un país que todo el día está discutiendo blanco-negro, blanco-negro, blanco-negro. Claro, ahí hay un primer punto de vista interesante, que es un país que discute blanco-negro. Es decir, es un país sin matices en la evaluación de los hechos, quizá porque la coyuntura no deja pensar. Está bien, pensar no es una actividad frecuente, pero donde apremia la inmediatez, donde las disyuntivas son drásticas, antinómicas, irreductibles, no hay espacio para el pensamiento. Una de las características de esta campaña es esa dicotomía brutal entre reprobos y elegidos. Si nosotros representamos algo bueno y el adversario, por definición, tiene que encarnar el mal. Esto que veíamos recién es una imagen de hace unos días, pero es una imagen de hace mucho tiempo. Es una imagen muy vieja en la Argentina, donde la protesta para ganar protagonismo promete violencia. Implica amenaza. Podemos discutir si fueron víctimas o verdugos, pero lo que no podemos discutir es la apariencia de quienes protestan. Perdón, también en esto que usted dice, Santiago, también la discusión y la dicotomía es tan vieja como esas imágenes. Sí. Y digo, a esas imágenes se le suma además el fuego de algunas personalidades que le echan combustible. Digo, Ebe de Bonafini dijo, llevan palos para defenderse. Sí, sí, sí. Entonces, da la impresión que es como una huella de la cual es muy difícil salir. Sí, yo creo que la oposición kirchnerista, con iniciativas como la debe de Bonafini en su discurso último, o lo que dijo el otro día, con actos como este, pierde credibilidad pública. ¿Por qué? Tiene un discurso, el kirchnerismo, poco interesante en términos políticos estrictos, porque es el discurso siguiente. El porvenir es volver al pasado. Si volvemos al pasado, tenemos futuro. Si, en cambio, nosotros no volvemos al pasado, estamos condenados al fracaso. Entonces, por un lado, no hay autocrítica por parte del kirchnerismo, como creo que señalaba el ministro del Interior hace un momento. Y por otra parte, hay amenazas. La amenaza como recurso político. Es decir, la violencia como un recurso de cambio sigue siendo en la Argentina una propuesta vigente en sectores políticos que se arrogan la posibilidad de representar al país. Entonces, ¿tenemos futuro o no tenemos futuro? Bueno, ese es el gran dilema de la Argentina. La Argentina sigue siendo un país que tiene problemas de repetición muy graves. De repetición. Entonces, si el gobierno propone un cambio, por un lado, al proponerlo, está deseando transformaciones de estructura. Pero por otro lado está la coyuntura que apremia, ya no con la violencia, apremia con las necesidades de los surgidos, de los sectores que necesitan comer, trabajar, una modena razonablemente estable. Entonces, este choque entre los cambios estructurales, que solo pueden ser de mediano y largo plazo, y la demanda coyuntural, que no es esta, esta es la demanda del pasado. La demanda coyuntural es, tenemos confianza, pero necesitamos evidencias más o menos rápidas de que tenemos algún porvenir, porque los hechos lo demuestran. Bueno, ya saliendo del tema de los incidentes del otro día en la 9 de julio, y yendo a lo que usted dice, Santiago, hay un dato que se conoció esta semana, que es el poder adquisitivo de los salarios, desde que Macri es presidente cayó 6 puntos. Sí. Yo me imagino que para el gobierno, para quienes defienden o coinciden con el gobierno, no es fácil sostener la esperanza cuando uno dice, esperanza contra caída. No es esperanza, estabilizamos, estábamos mal, nos quedamos ahí, y ya vamos a empezar a recuperar. Acá hay caída de consumo, de poder adquisitivo de salario, y construir una esperanza de eso es una tarea bastante difícil. Así es. Entonces, ¿en qué descansa paradójicamente el porvenir de la esperanza? En el miedo que siembran los que proponen el pasado. O sea, volvemos a un esquema muy similar al escenario del año 15. Dice que gracias al ultra kirchnerismo, el gobierno puede construir esperanza. Sí, en buena medida. No es que no esté haciendo nada, está haciendo mucho. Pero los datos son los datos que usted menciona. Ahora, ¿quién contribuye a que no haya alternativa, sino el discurso gubernamental? Una oposición que o propone el pasado, o no termina de hacerse responsable. Ya no hablo del kirchnerismo, estoy hablando del peronismo. El peronismo se fragmenta, el peronismo se divide. ¿Qué implica esa división? Supongamos que en el mundo parlamentario de mañana tengamos a la señora Kirchner como senadora. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Se va a unir atrás de ella? ¿Va a formar una coalición de apoyo a la señora? ¿La señora se separó o del peronismo? Y el peronismo se va a unir en torno a qué, a qué concepto de renovación. Porque la renovación parece ser el proyecto del peronismo, que en una época fue no kirchnerista, hasta hace poca hora está distanciado del kirchnerismo. Pero no queda claro tampoco en el peronismo qué credibilidad tiene la noción de porvenir. Porque la división misma desmiente la viabilidad de un modelo integrado de confianza en el futuro. Entonces, de modo general, yo diría que el tema de la credibilidad en el porvenir descansa en este momento a favor del gobierno sobre la siembra de pasado por parte. O bien de una oposición que no reconoce su responsabilidad en lo que generó, como es el kirchnerismo. O bien sobre un peronismo que dividido no alcanza a ser una propuesta que parezca de veras alternativa. ¿Y por qué no? No basta con criticar al gobierno. Cada uno de los sectores peronistas que en este momento se disputan representación, a mi modo de ver, deberían poder hacer algo más que permita entender que son parte de lo mismo y no fragmentos aislados. ¿Qué representan en términos de una convergencia posible? Bueno, representan, como alguna vez creo que dijo Julio Bárbaro, representan un sentimiento que se vota, que es el peronismo. Bueno, está bien, yo aceptaría que eso es cierto, diría que no es consistente en términos políticos, pero puede tener credibilidad, puede tener credibilidad, mientras el país haga defender la credibilidad. En algo de eso se fundamente el liderazgo de Cristina. Sí, así es. Y monolítico, digo, será reducido o relativamente reducido, pero monolítico. Sí, ahí tenemos un sentimiento. En el peronismo tenemos sentimientos en plural. La pregunta es si el porvenir del país pasa por el sentimentalismo. Si puede ser algo más que un sentimiento, si podemos generar civismo, si podemos terminar con la pobreza generando ciudadanía, o estaremos condenados a ser sentimentales. Yo todavía no sé. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que el enorme desafío que tiene la Argentina es lo que desde el gobierno se llama un cambio cultural y que tiene que ver con el ingreso de sectores muy amplios del país que no tienen dignidad cívica. Porque la pobreza no permite que haya dignidad cívica. No deja que alguien ingrese como protagonista del futuro. Está condenado a la inmediatez. Tiene que durar. Que se especuló con la duración de la gente, no tengo duda. La política especula con la pobreza. Pero si no vamos a especular con la pobreza, ¿qué le vamos a pedir a quien no puede esperar para que crean el futuro, no por temor al pasado, sino como una alternativa real? Yo creo que no hay respuesta aún para eso. No, bueno, por eso le digo, esto se vincula con otra cuestión que es siempre un asunto que el gobierno plantea y que a uno le genera alguna incertidumbre, ¿no? La idea de que, bueno, la sociedad va procesando nuevos paradigmas. Y la verdad que cuando uno ojea un poco lo que va pasando, no encuentra nada consolidado que se parezca a un cambio de paradigmas. Eso plantea un tema interesantísimo, ¿no? Que es el siguiente. Parece que Cambiemos sabe ganar elecciones. Tiene estrategias para ganar elecciones. Muy ayudado por una oposición monolítica, como decía usted, que siembra miedo, que siembra desconfianza. Pero ganar elecciones sabe ganarlas. Por poco, por mucho, las gana. Y yo creo que las va a volver a ganar. De lo que todavía no estamos demasiado seguros es cómo se transita del triunfo electoral a la realización de la expectativa que hoy genera el gobierno. Entonces, ¿cómo se gana confianza? Con hechos. Se dice que en política los retos son decisivos. Pero al mismo tiempo, no estamos delante de un proceso que encuentre condiciones sociales para que la expectativa dure mucho. Porque hay mucho dolor. Y no sé qué se hace con el dolor si no se lo amengua de alguna manera, si no se lo disminuye, si no se lo elimina. No lo sé. Entonces, cuando hablamos de un desafío cultural, estamos hablando de sufrimiento humano. De cómo se revierte el sufrimiento para que la gente que lo padece crea en sí misma, ya no en el futuro. En sí misma. Puede advertir que es persona. Que no está condenado a comer, en el mejor de los casos, o a morirse de hambre, en el peor de los casos. Hay algo decisivo, que es pasar de la mera duración a la existencia. A ser persona. Es un desafío inmenso. Yo siempre pienso en el caso de Alemania de posguerra. Un Adenauer al frente del país. ¿Cuál es la actitud que toma Adenauer? Adenauer tiene que desnazificar a Alemania. Alemania. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Todavía hay que luchar contra eso. Todavía lleva eso. Pero lo que genera confianza, me parece a mí, además de la ayuda que Alemania recibió por parte de los aliados después de la guerra, lo que genera confianza es la capacidad de entender la inutilidad del pasado. La esterilidad de lo vivido. Que no sirve realmente. Entonces, el mundo de Cristina no disminuye. Su apoyo existe. Pero tampoco crece. Tampoco crece. Tampoco se amplía. ¿Por qué no se amplía? Porque no tiene credibilidad. Si todo es un sentimiento, no hace falta credibilidad mayor que la que se le brinda aquello a lo que uno tiene fe. Pero no crece. ¿Crece el apoyo al gobierno? Creo que sí. Pero en esa dialéctica extraña entre disfuncionalidad de la oposición, o fragmentada, o fanática, y aptitud del gobierno para ganar la confianza que siembra. El miedo, por un lado, y la esperanza necesaria e indispensable que la gente necesita tener. Una preguntita final que, por lo menos, de parte mía. ¿Usted no tiene miedo con esto que dijo, que digan, Kovatlov comparó al kirchnerismo, a Cristina, con el nazismo? ¿Es un paralelo antojadizo a la distancia, o no tan antojadizo? Sí, yo diría que comparé la política argentina con Adenauer. Entonces, si quieren decirlo, lo van a decir, ya nos faltan quienes digan que yo soy también filonazi. Pero lo que es verdad es que no se trata de homologar una cosa a la otra. Se trata de saber donde hay un proyecto de nación y donde hay un proyecto donde el poder decide someter a la ley a sus intenciones. Dígame una cosita última. Última. Ahora sí. Sí, no, última tuya. No. La intelectualidad en la Argentina o las élites en la década pasada tuvieron un papel muy importante. En algunos casos lo siguen teniendo desde el lugar de resistencia o oposición. ¿Qué papel ve usted que juega o no juega la intelectualidad no alineada en esos lugares? Yo creo que juega un papel muy interesante. Que si algo ocurrió es que se debilitó en ese punto la dicotomía entre creyentes y escépticos entre intransigentes y opositores. Como la realidad política actual es infinitamente más compleja porque la disfuncionalidad del encubrimiento y la mentira quedó a la vista entonces ya no es posible sostener la polémica en el campo de los reprobos y elegidos en el campo intelectual. Ahora es necesario tener sentido del matiz. Uno puede ser alguien que apoya al gobierno pero con un profundo sentido crítico cosa que en el pasado no era posible o uno estaba a favor o estaba en contra y si estaba en contra estaba aliado al mal. Ahora uno puede ser un poco más autocrítico en la medida en que reivindicando el valor de la democracia y la república tiene derecho a interrogar al gobierno acerca de la consistencia con que lo ha comprendido. Se ha entendido. Totalmente. Gracias Santiago. Muy amable. Seguimos en código enseguida.